Factores de riesgo de un nivel alto de colesterol Factor de riesgo 1. Nicotina Consumir cigarrillos favorece el desarrollo de cambios de tipo arteriosclerótico en los vasos, que son considerados como un factor de riesgo de otras complicaciones más grandes. Factor de riesgo 2. Sobrepeso El sobrepeso influye en el metabolismo graso de forma adversa. Cuando más se aleje el peso corporal del término medio establecido como saludable, mayores serán los valores de colesterol. Factor de riesgo 3. Hipertensión Un valor crítico estaría por encima de los 140 sobre 90, lo que indica que la sangre es bombeada con una fuerza que es posible que dañe las paredes de las arterias. Las zonas dañadas pueden así experimentar cambios en su estructura una vez se forman depósitos en los vasos. Algunas partes de estas acumulaciones son susceptibles de ser arrastradas hacia otros lugares y obstruir también ahí los vasos. Factor de riesgo 4. Alimentación Los valores responsables de que una alimentación rica en colesterol eleve los valores LDL son 2. El colesterol que se encuentra principalmente en los productos ricos en grasas animal y la cantidad de ellos que se tomen. En el supuesto de consumir con regularidad este tipo de productos, el aporte energético sobrepasa rápidamente el consumo diario. La ingesta desmesurada también recarga el metabolismo graso en ácidos grasos perjudiciales. El alcance de las consecuencias cambia por completo de una persona a otra. Una dieta alimentaria despreocupada, basada en comidas rápidas y en platos con mucha carne, puede incrementar de manera considerable el factor de riesgo. Factor de riesgo 5. Estrés Muchas personas no son conscientes de que viven bajo un continuo estrés. Las presiones de la actividad profesional de la familia o también del tiempo libre favorecen la secreción de una mayor cantidad de hormonas del estrés, que influye de forma muy negativa en la presión sanguínea y en la capacidad de resistencia del sistema inmunológico. Procure conseguir el equilibrio a través del necesario descanso y sueño. Técnicas de relajación o actividades físicas moderadas Factor de riesgo 6. Diabetes La diabetes, conocida como la enfermedad del azúcar, es capaz de modificar el metabolismo graso y el azúcar de forma negativa. Deje que sea su médico de cabecera quien determine sus valores de azúcar en sangre. Un cambio en la dieta alimentaria y el control del sobrepeso son las medidas más recomendables para reducir el nivel de azúcar en la sangre a niveles mucho más normales y saludables. Factor de riesgo 7. Falta de ejercicio físico El ejercicio físico regula y normaliza muchos procesos metabólicos, entre ellos el metabolismo graso y la tensión arterial. La actividad física mesurada, unas 3 o 4 veces por semana y alrededor de 30 o 60 minutos por sesión. Ejerce una acción muy positiva. Así, la práctica deportiva mejora las funciones cardiovasculares, consigue una reducción eficaz del estrés acumulado, previene el sobrepeso y favorece el nivel de HDL presente en sangre. Recuerda suscribirte al canal para más recetas, tips y consejos saludables.